...de la comisión del Festival del IFPRO, Fuerte de las Palmas. En el escenario, señores... ¿Su opinión, señor Juan Carlos González? No, lo que pasa es que estoy viendo cuatro niños. Cuatro niños están en el escenario. Juan Carlos. ¿Un niño? ¿Qué te ha fumado, Juan Carlos? Mucho licor de el IFPRO, ¿le has dado un aplauso? Un aplauso para Luchito, por favor, Luisa. De Radio Oquíra FM. No, una pregunta, no te piques, no te piques. Una pregunta. El que se pica pierde. Claro, el que se pica pierde. ¿Cómo haces para mantener una voz tan potente? Porque su voz es buena. ¿Cuántos pulmones... No venís, pero... No venís, pero... Su voz es muy buena, ¿no? Luchito tiene una buena voz, eres de acá, de Coahuila. De la zona, es mi paisano. Hemos trabajado juntos en una radio mala. Ya, no te parece, seguro que te parece plata, seguro. No, no, no. Pero déjame decir... O sea, ¿qué hace esa plata? Es de los ganadores, Juan Carlos. Luchito, escúchame, hermano. No te voy a maletear. Ahora sí, al toque, porque tiene que suceder. Premio, premio a tus hermanos, al toque. Atención, Juan Carlos, vamos a premiar en el primer... Perdón, vamos a empezar por el tercer lugar. Tercer puesto, Garboso García Alejandro. Un fuerte aplauso, por favor. Fuerte los aplausos para Garboso García Alejandro. Él es acreedor de una diploma, el señor alcalde, el licenciado G.M.B. Ortiz, le va a hacer la entrega de la diploma a Garboso García Alejandro. Así que invitamos al señor alcalde para que pueda hacer la entrega de la diplomas. Así es, a García... Atención, Alejandro Garboso. Que pase a la municipalidad porque va a cantar el grupo, hermano. Dale el nombre de todos los ganadores. Te doy una recomendación, tú eliges para avanzar, ¿no? Bueno, me parece que aún están haciendo la rúbrica y la diploma, ¿sí? Así que vamos a dejarlo ahí pendiente. Pasamos rápidamente al segundo puesto. Segundo puesto, Alan Gabriel Collao López. Fuerte los aplausos para el segundo puesto. Gana 40 soles. 40 soles. Bueno, gracias al regidor Freddy Galobos. Hemos obtenido este programa de ajedrez. Juan Carlos, no sé si me ayudas en la prevención. Hemos traído sencillo. Hemos traído todo muy sencillo de Latinoamérica. A ver, tiene que ir 40 a Juan Carlos. A ver, ahí. 20, 20. 20, perdón. Por parte, te están desblando las manos, no sé por qué. ¿Por qué le tienen las manos, Juan Carlos? No, pero dale mejor al ganador. No, es que... No te entiendo, Luchito. Concéntrate, ¿qué quieres hacer? Lo que pasa es que estamos así con un poquito de... ¿Cuánto hay ahí? 20, 30. Sí, nadie, dígame. A ver, 30 a Juan Carlos. Es una mano virginal. Ahí está. A ver, ¿cuánto hay? Voy a hacer que me lleven para mi pasaje esa plata. Mi mano virginal porque si te dan a ti el toque te arrancas. China, aquí lo completamos. No está chiste. No, no hay chiste. Un fuerte aplauso, por favor, la señorita. Vamos, Chinita. Chinita le va a hacer la entrega al segundo puesto. Levante la mano al segundo puesto. Ahí está. Un fuerte aplauso, por favor, para el segundo puesto. Nombre del ganador. Nombre del ganador. 10, 30, 30, 40, 35, 40. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Vamos a la casa. Estoy andando a conciatito. Muy bien. Contento, feliz, agradecimiento. Gracias a todos. Fuerte los aplausos para ver, señoras y señores. Cantégale su regalo, mi querido Luis. Los aplausos. Está bien efectivo. 80 soles, está bien efectivo. A China, que tiene su mano virgen. A ver. A ver, en su mano virgen. Ahí, chinita. Aunque tiene vellos. A ver, en su mano. Ahí, ahí, aguantando, aguantando. Vamos, China. Tú puedes. 50, ¿no? 50. 50. 60. 69, mi número favorito. No, 70. Y 80 soles. Fuertes los aplausos. Aplausos para los competidores, por favor, de ganadores del torneo de AGS 2012 en la municipalidad. Vamos, repito, con la categoría de mayores. Atención en la categoría. Tres, ¿no? No me digan que me pongan los lugares. Tercero. China, sube eso, por favor. No hay primera, si es segunda y tercero, malo. Segundo lugar, en segundo lugar. Asunción, la canción para mi amigo, dice aquí. Hay un mensaje. Laura, te adoro, perdóname, por favor. Si no está... Es igual que arriba. Ya. Está todo en... Cuahío, señores, un fuerte aplauso. Un abrazo. A Cuahío. Segundo puesto, alrededor de 50 nuevos soles. 50 soles. ¿Es realidad o no? Toca lo que es realidad. Ahí, chequea, chequea. Sí, es realidad. ¿Es realidad? Toca lo que es realidad. Dale su chape, hermano. Ahí está, es original, ¿ah? Un fuerte aplauso, por favor, fuerte las panas. Púntelos aplausos, por favor. Hay que incentivarlos, de todas maneras. El ganador se lleva 180 nuevos soles. Primer lugar. Primer lugar. ¿Llamamos a quién? Arenciogue. Él viene de Mala. Leóni Añazgo Cabero. Un fuerte aplauso. ¿Dónde está Leóni Añazgo? Los aplausos para Leóni Añazgo Cabero. De apellido Añazgo y halló su premio. De campeón maleño. Ha tenido la oportunidad de ganar a Efraín Palacios. Un fuerte contrincante. Ha ganado, pues, a varios contrincantes como Efraín Palacios. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre es un trombe. Ahí, su premio. Muy bueno, muy contento de venir acá a Coahíba, ¿no? Es un sitio muy bonito y me ha gustado venir acá. Voy a tener otra oportunidad de venir acá a Coahíba. ¿Solamente vienes a concursar? Bueno, a concursar ya, a cociar, ¿no? ¿Eres de Coahíba? No, no, no. No, no me entiendes de mal. Pero está bien, vino a concursar acá y de alguna manera pues está de mal. Ya, después le sacan plan, después le sacan plan. Vamos a hacer algo de eso. Cuenta tu dinero, papá. Cuenta tu plata. A ver, ¿cuánto tiene que llevarse? 180. Si sobra, me da bien. ¡Sigue! 150, 160, 170 y 180. ¡Un fuerte aplauso, maestra de la hora! ¡Un fuerte la palma! ¡Un fuerte la palma, por favor! Gracias por participar y a ver así.